Apenas se va el lucero, el alba lo llama el sol Ya es maldita la peonada, va a empezar la marcación Carnera que ha asustado, el salvoro está en el corral Y una flor roja y delanca va a prendido un sapucay Sapucay de corriente Como se nota que estamos en corriente, por Dios Caucho, rico, la maloya, orgullo del Tarahui Estancia es a hablar la criolla, donde se habla en Guaraní Ya termina esta patrona, un pagurín, regalón Estancia es yo, rico, bueno, sangre de toro Ya lo hago con la salva ¡Vamos! Fiesta al campo, señores Vestejaba el malezar a la Santa Catalina A un costado del altar estaba Raúl Alonso Tocando unos chamamejas al compa bien cloreado La alegría no aguanté, y de la vaina el comisario Mi ponchillo colorado, se lo eché sobre la zanca A un costado del altar, esa pateada milicada Entre reventar de huiche y el aullar de la perra La anterior de las mujeres, que caían desmayadas Con chasosa los calvines y gritos que disparaban Volpearon el alambrado, los contados asustados Y la mano Algunos que en el bochinche robaron ganchas ajenas En las patas de la estancia se robó la bernadena Que quiero así dos chamigos a patearle a la autoridad Y más hacerle planear una manta de otra color Mi ponchillo colorado, se lo eché sobre la zanca A un costado del altar, esa pateada milicada Entre reventar de huiche y el aullar de la perra La anterior de las mujeres, que caían desmayadas Con chasosa los calvines y gritos que disparaban Volpearon el alambrado, los contados asustados Muchísimas gracias